Soy Charlie Tonelli, soy fotógrafo y tiendo a encontrar belleza en todo lo que me rodea. En Hostess te invito a recorrer los restaurantes de Miami desde otra óptica. Hola, soy Charlie Tonelli, soy fotógrafo y justamente conocimos a Mia al terminar una sesión de fotos. Habíamos ido con mi equipo a comer algo en Moreno's Cuba porque sabemos que en Miami no hay mejor lugar para escuchar música. Moreno's Cuba es un invento mío y del socio mío que es dueño del hotel. Yo soy músico, yo vengo de la industria de la música y él dijo, es un hotel y tengo que darle desayuno a los clientes. Y yo dije, pero si somos un bar abierto de noche y vamos a hacer desayuno, es opuesto. Y él dijo, bueno, vamos a hacer un restaurante. Estábamos agotadísimos después de haber trabajado en la sesión todo el día, pero Mia nos entendió también, y es tan hermosa, que le propusimos hacer fotos al día siguiente. Y así fue como a las 7 de la mañana estábamos en su casa tocándole la puerta. Mi nombre es Mia Moreno, yo soy 21 años, yo nací en Miami, Florida y trabajo en Moreno's Cuba. Yo nací y nací y nací en Miami, Florida, así fueron mis padres. Mi segunda generación cubana americana, soy solo un miami normal. Para el primer look, y atendiendo al hecho de que Mia es súper tímida, decidimos hacer algo que la reflejara lo más fielmente posible. Elegimos un parque cerca de su casa y dentro de todo su vestuario, aquellas ropas que fueran más angelizadas. Música 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 Después del tono bucólico del primer look, decidimos subir la apuesta. Llamé a Gigi, uno de los artistas de graffiti más conocidos de Miami para que nos prestara su estudio Y así nos fuimos listos a subir de tonos No hace falta decir que Mia nos enamoró a todos Las fotos quedaron espectaculares y su actitud con todo el equipo fue encantadora Soy Charlie Tonelli y sigan conmigo, así conocemos a otras chicas Nos metemos en otros restaurantes aquí en Hostess por FWTV ¡Suscríbete al canal!